muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a wargamesp hoy volvemos al canal con here's of iron 4 con esta campaña con méxico a ver cómo va la cosa avanzando recordemos que hace poquito nos anexionamos a guatemala y está en este episodio pretendemos ir por honduras y quizás en una de esas por el salvador los cuales tienen bastante unidades para hacer una acción tan pequeña así que quizás nos pueda dar un poquito de problema esperemos que no pero vamos a ver qué pasa con el transcurso de este episodio recordemos también que quedamos en quedamos pendientes con la prohibir milicias políticas vale que nos dan nos disminuía el costo del líder militar y no aumentaba un 10% la velocidad de planificación así que vamos a darle esto que empieza a avanzar tenemos creo que también unas algunas unidades sin sin asignar ya tenemos que es esta claro y la vamos a agregar acá acá y tenemos otra más está por acá la osa que se me va todo el mouse para allá a gastar en esta hora también que la tenemos aquí y creo que estaríamos esa la mandamos para allá también perfecto mientras no tenía los que los aviones tengo todos los tengo entrenando sí perfecto bien ya tenemos tenemos decisiones que tomar también de momento no me interesa nada de momento el de las investigaciones vamos a darle un poquito más rápido esto en las investigaciones teníamos ya empezamos a ver el tema de la doctrina con potencia de fuego superior y bueno una vez que esté lista voy a empezar a investigar inmediatamente un poco más de equipo de apoyo para poder mejorar un poco las unidades partiendo por lo que es compañía de ingeniería que no otorga bueno está no nos deja como la unidad más más preparada para diferentes situaciones de camino cierto bien de momento vamos a asignar las unidades que están acá son estas de acá está listo poder listo a ver vamos a ver bien de momento vamos a irnos también que creo que es bastante importante ya empezar a empezar a pensar en panamá costa rica y nigaragua y la otra opción es la otra opción es ejército despolitizado ese es el espíritu el ejército despolitizado que era este que el costo de poder limitar es más 50 por ciento y la velocidad de planificación menos 10 por ciento así que yo creo que vamos a ir por esa de momento un poco para bueno sacar ese penalizador dice los generales no tienen derecho a la lealtad de sus soldados la fuente de legitimidad definitiva radica en el estado mexicano deberíamos impedir que los generales alberguen ideas de rebelarse mediante rotaciones entre provincias para que no puedan desarrollar redes de patrocinio o ganarse deshace la lealtad personal de los soldados efecto deshace el espíritu nacional ejército politizado y bonificación de investigación para doctrina terrestre un 100% perfecto y como siempre mi perro ladrando en los peores momentos es un clásico ya del canal mi perro bien démosle qué onda no podemos no se puede todavía madre mía a ver espérate nos faltan nuevas cosas por acá eso es nos falta necesitamos controlar el ejército controlar el ejército que nos da ganancia y estabilidad base ya vámosle por ese dice es posible que el ejército sea la institución más importante de México las últimas dos décadas han demostrado que la voluntad del pueblo solo puede imponerse con bayonetas por tanto los generales corruptos representan una amenaza para la existencia del estado y ya no hablaremos de su legitimidad ganancia y estabilidad base 5% nos viene de perilla démosle con eso y de esto de esto de esto vamos a darle por acá a toda marcha se vayan directo ahí para que le demos ya le podemos declarar la guerra a Honduras y vamos a darle con todo creo que creo que ya estamos bueno no están muy preparados que digamos pero bueno qué le vamos a hacer al dolor pero démosle declarar la guerra a Honduras anáxion anáxionar llamar aliados no me interesa ok y comienza la guerra con Honduras nuestros aviones vamos a tratar de enviarlos esta parte de nosotros si es de nosotros estos los podemos enviarnos acá para que quedemos más cerca y espérate bueno esperemos que lleguen esperemos que lleguen démosle más rápido esto ya tenemos la investigación terminada de los marines que por lo que estuve averiguando nos va a servir bastante para poder pasar por este punto de acá porque Panamá tiene su capital acá y para que bueno para que capitulen definitivamente tenemos que conquistarle su capital pero tendríamos que pasar por a través de Estados Unidos por el canal de Panamá y no creo que nos den la basa muy fácilmente así que lo mejor es hacer un desembarco y tendríamos que investigar también tendríamos que investigar también lo que serían los temas de transportes que está acá abajo esto para poder mejorar aquí dice capacidad de invasión naval nos da un 10 más 10 bien verdad vamos a ver el tema del apoyo que lo dije en su momento vamos a empezar a investigar lo que es compañía de ingeniería no sé después qué más podemos investigar que tenemos por aquí pendiente que podríamos empezar a avanzar también ya estamos en el para esto ya todavía es demasiado pronto en lo que sería acá ya estamos un poquito retrasados la verdad y podríamos investigar no sé a ver sistema básico de control de disparo tiempo de investigación 71 permite director de tiro esto desbloquea las construcciones de estación radar estación de radar perdón y también este nos da velocidad de investigación más un 5% que no sería nada de malo así que yo probablemente el siguiente que investigaría sería este sin dejar detrás los otros tampoco en su momento lo iremos viendo y como estamos en la parte logística estamos uff justo justo por lo tanto podríamos estoy pensando no sé si agregar más aviones que podría ser una buena opción agregar un caza un apoyo aéreo cercano también podría ser bueno pero de momento yo agregaría el equipo de apoyo que creo que es mucho más importante y le daremos un poco de prioridad también ya démosle con eso sigamos avanzando y tenemos tenemos esta producción del equipo que no tienes ninguna plantilla adicionada sí, sí por acá es lo que es tenemos tenemos lista la investigación terminada confirmar dice la cuarta internacional varios delegados comunistas de todo el mundo se han reunido hoy en París para celebrar una conferencia fundacional que sienta las bases de lo que se conoce como la cuarta la cuarta internacional su formación lleva años reclamándose con los partidos de la teoría de Trotsky a la cabeza Stalin ha respondido a los crecientes apoyos de Trotsky en el extranjero con más asesinatos y han intensificado la propaganda contra su viejo rival con las últimas purgas de presuntos trotskistas de las altas esferas del ejército y el gobierno soviético todavía recientes es poco probable que opongan resistencia cuántas internacionales cuántos internacionales habrán bien tenemos equipo de apoyo esto a ver división de infancia agarrista bien espérense espérense tenemos también recursos insuficientes en lo que sería aluminio que creo que estamos pidiendo a Francia o a Estados a ver que cortamos relaciones con Estados Unidos verdad podríamos pedirse al Reich también pero pegamos a la Francia bien ocupa una fábrica civil no queremos dar tampoco muchas bien otras investigaciones algo más pendiente esto también no sería nada de malo equipo de infantería mejorado uno tiempo de investigación 119 días caballería esperense voy a bajar un poco el volumen creo que está muy alto opción de partida audio voy a bajar un poquito más ahí ahora sí bien decía efecto caballería ataque ligero más 5 infantería motorizada más 5 batallón más 5 ataque ligero más 5 pero de momento de momento quiero investigar esto ya tengo esto pausa bien eh alas sin misión vamos a poner aquí a donde están ya me fui muy abajo lo vamos a tirar para acá y tú para acá también y lo tenemos con supremacía aérea bien están todos con supremacía no están no eh Francia y Gran Bretaña anuncian su alianza se están preparando para lo peor perfecto eh apoyar a cercano apoyar a cercano apoyar a cercano bien y no le hemos dado a esto a que empiecen a ejecutar bien Hungría renuncia al tratado de Trianon Alemania reclama Memel bien 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 todo bien y tenemos divisiones sin asignar y las vamos a asignar eh por acá y que más tenemos estamos en guerra tenemos otras cosas también por asignar por acá eh me interesa agregar un constructor más y modificar gobierno de momento no me interesa nada aunque por aquí a ver esto ya lo pusimos el otro día de momento no voy a meter mano ahí eh controlar si está listo vamos a ver esto ya lo leímos ahora si podemos eh despolitizar el el ejército así vamos a ir por eso de momento como va la guerra aquí se están apaleando se están apaleando poco a poco dale que no soy yo perfecto perfecto eh nuestro 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 bueno se está produciendo bien como van las investigaciones eh donde están acá nos quedamos un poquito más rápido esto ya nos queda poco ya vamos avanzando creo que será un poco más rápido de lo que pensaba probablemente se ve que esto va va a ir mucho más rápido que en otra ocasión aunque el race igual se acerca para acá echar un un vistazo aunque nadie lo ha llamado esa es la verdad las cosas ya hemos ganado hemos ganado a honduras eh tomar 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 todos los estados perfecto fin del turno si tomar todos los estados vamos a seleccionar todo fin del turno hecho México ha tomado un estado se han accionado honduras se ha incautado 5631 de equipo y tenemos más fábricas que agregar y vamos a ver cómo está esta cosa vamos a acuerdo de munich muy bien y tenemos una más déjole ahí y de qué estamos corto ahora de aluminio de acero de acero esto nos puede servir creo que nosotros vimos civilurgia del norte añade fábrica civil añade producción de 4 de cahuila en cahuila en cahuila y eso es lo seguimos produciendo ahí ya estamos bien tendríamos que pedir más pero cuánto más a ver agrega una fábrica civil y no está bueno de una u otra forma vamos a pedirle un poco a Francia para no quedar tan cortos tenemos divisiones sin asignar que también se los vamos a asignar a nuestra gente de acá y mientras tanto podemos prepararnos ya para confirmar ejército perfecto tenemos listo el enfoque terminado de ejército despolitizado vamos a los detalles esto ya lo leímos en su momento y déjenme ver que ya lo hemos sacado exacto ya lo hemos sacado y nos vamos a ir directamente hacia abajo para unificar centro américa requiere marcha hacia el sur y nos da podemos reclamar Panamá Costa Rica Nicaragua y uno más así que vamos a darle vamos a darle para poder seguir con la guerra de momento también le vamos a declarar lo vamos a ver con el tema de la guerra con el salvador a ver si puedo tomar más ahí lo rodeamos dice más o menos iguales no está muy preparado todavía bien tenemos más divisiones sin asignar y que también las voy a asignar hacia acá que se vaya hacia allá y tenemos otra más que también va a ir para acá joder ahora sí ahora sí confirmar tenemos lista esta investigación y 89 días para 100 investigación de ingeniería a pie 10 bloquea la técnica de mora pero déjenme ver algo primero yo quiero investigar esto porque eso nos acerca la guerra pronto con Panamá así que vamos a darle con eso y ya podemos construir marines vamos a añadir y voy a construir unos dos y unas dos divisiones dos cada una sí pero con eso estaría bien y vamos a asignarlos algo cerca de donde estamos a ver yo creo que aquí en Honduras clic para asignarle el pliegue de orden no me interesa que se sigan produciendo eso mientras tanto bien quiero revisar divisiones no estamos produciendo más ah no esto también lo quería ver no sé si tenemos ya equipo todavía no tenemos equipo de cuánto le falta esto a ver compañía 27 días ya vamos a esperar a que salga para poder asignar plantillas porque estamos produciendo estas cosas pero sin plantillas que dice el Papa Pío sexto o sea onceavo dice ha enviado una encíclica en la que aborda la situación en México aunque la cristiana aunque la cristiana la cristiana se solucionó en la mesa de negociaciones y la mandanza ha terminado la iglesia sigue preocupada por el rumbo que ha tomado México la masiva insta a los volantes mexicanos a apoyar a los candidatos religiosos en las elecciones y pide que los partidos como Acción Católica aborden problemas sociales como la progresa para evitar más episodios violentos por parte de los revolucionarios dice está bien que la violencia contra la iglesia haya terminado es propaganda supersticiosa evitemos que esta tradición se publique que pasa si el rendimiento de las fábricas menos 10 el poder político más 25 estabilidad más 5 poder político más 25 está difícil cambio estado de edad para iglesia débil yo recuerdo que ustedes me comentaron algo sobre la iglesia recuerdo que me comentaron algo sobre la iglesia en el último de los videos que subí y que vamos a ver porque no recuerdo bien no recuerdo bien en estos momentos creo que veamos por aquí lo tengo es lo que me decía por aquí el kin pecado de la pereza que me recomendaba que fuéramos más un estado ateo que que católico porque perdíamos eficiencia y es verdad tiene toda la razón perdimos ganamos estabilidad pero perdemos eficiencia pero la estabilidad igual la podríamos recuperar en su momento entonces para hacerle un poco caso también a ustedes y seguir la lógica de siempre la temática del canal de escuchar los comentarios y ir avanzando según lo que ustedes me van diciendo también vamos a ir por es propaganda supersticiosa evitemos que esta traición se publique y así sigue todo bien muy bien entonces como va esto la investigación me tiene preocupado quiero que avance luego esto creo que ya le podemos no se si todavía le podemos ah si ya le podemos declarar la guerra al salvador tenemos listo el enfoque nacional terminado las pequeñas repúblicas vaneras de Nicaragua de Panamá de Costa Rica son demasiado pequeñas como para ser países viables debemos incluir nuestra nación y traer gloria a México y a los mexicanos ya ya no podemos desanexionar a eso no vendría nada de más tener una una rama de investigación más y luego de esto podríamos a ver veamos veamos por acá dice es que sabes que me interesa agregarme una una rama de investigación más y vamos a darle con esto vamos a darle más al salvador y vamos a a comernos a todo el aquí y que vamos con la guerra vamos a declarar en la guerra a estos tipos declarar la guerra en accionar llamar aliados no me interesa y veamos le hemos declarado la guerra al salvador bien nuestros aviones donde los teníamos podríamos tirarlos hacia acá bien que avance que avance esto que avance bien bien eh de momento se ve difícil la cosa porque el salvador tiene más tropas que el mismo Honduras que todo centroamérica en realidad así que se ve difícil pero bueno dejemos que hay que se agarren entre ellos y mientras nosotros preocupémonos de seguir de seguir viendo en qué avanzar transfiere transfiere las tierras a la iglesia ya y ya está lista la compañía de ingeniería lo que necesitaba bien denme un momento quiero ver el enfoque que nos convendría más de camino ya a esto mujeres revolucionarias a ver qué más nos pueden ayudar con lo que sería lo que sería tema industrial veamos tenemos esto aquí tenemos tenemos por aquí podríamos mejorar a ver desbloquea perdón ya legión de cristo mejora la estabilidad aquí también nos mejora la estabilidad pero el rendimiento de las fábricas disminuye en 10% y de momento me interesa todavía mejorar porque estamos aún en pelea con Centroamérica ejército profesional experiencia militar más 15 experiencia militar más 5 establece normas a las mujeres en tu país se le permite convertirse en AC de aviación tiene espíritu nacional ejército profesional lo que otorga nivel de habilidad logística de nuevos líderes más 1 nivel de iniciación de nuevos líderes más 1 me interesa mucho ese está bastante interesante y bien bueno esto ya está avanzando así que de momento lo dejaremos yo creo que en su próximo video ya la próxima decisión quizás quien sabe y bueno sigue aquí la guerra veremos que pasa de camino tenemos alguna investigación que seguir viendo y por aquí yo había visto ah ya ya está listo ya estamos acá podríamos tomar que sería interesante construcción más 3 velocidad de construcción más 10 velocidad de reparación de la fábrica más 10 por acá tenemos límite de eficacia de producción más un 10% también sería bastante interesante también tenemos por acá ya estamos investigando esto bien por aquí sí podríamos empezar a trabajar con el tema del equipo de infantería mejorado así que vamos a darle por eso vamos a darle por eso y nos queda pendiente la plantilla vamos a editarla vamos a agregar acá compañía de ingeniería vamos a guardar añadir vamos a agregar unas 2 y unas 4 más bien no se ha fijado punto vamos a asignarlas en el mismo Ciudad de México muy bien y como va la guerra con con Salvador vamos por un lado vamos ganando y por el otro ahí dando la la pelea y bien estamos aquí perfecto ya entonces que más nos quedaría divisiones por asignar tenemos una que la podríamos asignar de momento por acá para que vaya a apoyar quizás cuando llegue ya no sea necesario pero no estaría mal de más agregarla y luego ya entraríamos en la guerra con Nicaragua ganándole a El Salvador bien veamos como desenlaza esto no hemos podido avanzar mucho aquí le está dando bastante pelea nuestro nuestro grupo se va desgastando pero por lo que se ve tenemos harto harta confianza en que ganaremos en comparación de fuerzas somos más fuertes nos dice por acá así que bien bien amigos míos el desenlace con El Salvador quedará para un próximo capítulo espero que le haya gustado este vídeo meterle un buen pedazo de like si eres nuevo recuerda suscribirte y también darle a la campanita que tienes al lado del botón de suscribir para que te lleguen las notificaciones para seguir al tanto de esta serie y muchas más que vendrán en el camino así que amigos míos sin nada más que decirles nos vemos en la próxima adiós